qué onda gente cómo están espero que estén muy bien y en esta ocasión les voy a traer un gameplay de Zelda Breath of the Wild no no es cierto un gameplay de Mario Odyssey lo acabo de adquirir hoy viernes 3 de noviembre del año 2017 también una de las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología que han sucedido hoy es que hoy salió a la venta el iphone 10 y es un gran revuelo alrededor del mundo básicamente youtube está inundado de vídeos de cómo las personas consiguieron su iphone y pues no manches básicamente tuvieron que hacer fila un día antes e inclusive hay personas que hicieron fila dos días antes de que saliera a la venta está chido y a la vez se me hace un poco extremista eso pero bueno son los gustos de cada quien y aquellos que tienen un iphone 10 pues muy bien por ellos y bueno pues vamos a comenzar esto a ver qué tal nos parece el super mario odyssey es uno de los primeros madrios entre comillas que juego por qué les digo esto porque yo jugué los de nintendo jugué bueno los que hubo de super nintendo y pues bueno cuando pasó el salto de generación al nintendo 64 jugué mario 64 pero la verdad nunca lo acabé me mareaba muchísimo la cámara como que no estaba lista en su momento para dar ese salto a 3d hasta que llegó o más bien hasta que me compré el playstation ya cuando estaba a punto de salir el playstation 2 y pues ya no tuve oportunidad de ni de terminarme de jugar al 100% el mario 64 y bueno hace rato que lo andaba jugando pero lo jugué muy poquito dije bueno mejor voy a grabar mi progreso y compartir esto con ustedes ahí estamos viendo el menú del juego este podemos jugar en dos bueno con otro compañero uno toma el poder de mario y otro el de capi lo que es partida nueva la guía vamos a ver qué tiene porque no lo he checado bien controles un jugador los controles de bueno los controles que deben de asumir los dos jugadores modo de juego no lo entiendo ok yo lo entendí en un jugador puede realizar las mismas acciones jugando con los joycon o con un control pro de nintendo switch y en dos jugadores puedes jugar en modo multijugador con cualquiera de las configuraciones de controles acciones básicas todo lo que puedas hacer qué raro hay muchísimas bloqueadas no sé por qué acciones de captura no tengo ninguna extra consejos para viajeros ok me imagino que eso es más adelante cuando tenga más mundos desbloqueados en el juego los amiibo eso los vi en amazon cuestan perdón se me fue el precio no sé si mil doscientos o mil ochocientos pesos mexicanos pero más de mil pesos y cuestan los tres pero pues están bonitos a mí me gustaría coleccionarlos pero es un hobby bastante caro aunado o sumado a que ya tengo el hobby de los videojuegos que hoy en día ya también es bastante caro pero pues los amigos están chidos no sé si no cámara la cámara una cámara me llegó un mensaje una de whatsapp opciones Modo Modo normal Modo de ayuda En este modo te guiarán unas flechas Y te recuperarás rápido Luego de una caída fatal Modo normal, gestión de datos Guardar, cargar, borrar Los controles otra vez El idioma Son todos los idiomas disponibles Inglés, francés Alemán, español Italiano Un precio que es ruso Japonés, cantonés y chino No sé si cantonés y chino es lo mismo Disculpen mi ignorancia Entonces pues vamos a Comenzar una partida nueva Me quedé en la lela Disculpen Estaba viendo el mensaje que me llegó Pero era uno noticias En el cielo Sobre el castillo de Peach Caray Se ve muy bonito No tendrá los gráficos de Playstation 4 Pro En Xbox One X Pero se ve chido Jekka y la Garrita de Mario Básicamente tenemos la Misma trama de todos los juegos de Mario Bowser secuestra a la princesa Y Mario la tiene que rescatar Pero pues es una fórmula que siempre les da resultado Y la prensa especializada en videojuegos Ha calificado casi casi con 10 perfecto a este juego Y ese es uno de los motivos por el cual yo lo quise comprar Lo hice caso a la prensa especializada con Zelda Y no me falló Me gustó bastante el juego Y ahora lo hice con Mario Y es un hecho de que los dos Puedan competir por parte de la empresa de Nintendo Cara a cara Hombro a hombro Para Pues para ganar el Game of the Year 2017 A ver quien se lo gana Con B salto Ahí salte Pues bueno vamos a comenzar Miro a mi alrededor Y hay una bandera Una calavera Me imagino que si caigo en esa niebla Me muero Unos chichones en el piso Que pedo Ah caray Ok me fui por otro lado Y tu quien eres Mario Yo soy Mario No se eres uno de ellos No se de que hablas Oye y tu Vi lo que pasó Estas bien Aterrizaste en el reino sombrero Y Ese es perpento Bowser Acaba de atacarnos Y por si fuera poco También se llevó a mi hermanita Se ve bonito La verdad Iba a subirme de inmediato A una nave Y darle su merecido Al esperpento ese Pero ninguna Quedó en condiciones de volar Aunque ahora que lo pienso Estoy seguro De que en el reino vecino Hay una nave antigua Que igual puedo usar Pero Para llegar allí Tengo que alcanzar La cima De esa torre Pero los compiches Del esperpento Siguen ahí Se me ocurre algo No tenemos fuerzas Después de todo Tenemos básicamente El mismo objetivo Rescatemos a las chicas Bueno Que en nuestro estilo A ver Que tal así Capi es tu nuevo Compañero Ok Oh no Han huido Nuestra flota Oh reyes Se me pasó No sé cómo quité Los dos de un gelón Y esos pósteres De Bowser Acuérdense que con dinero Va a ir el perro Ok No se me ocurrió Nada más Que decir Ok Acá abajo No se me ocurrió Básicamente no he hecho nada Hemos que saltar Y levantar el sombrero Y me está gustando Es la guía Muéstrame Se me pasa que es la guía Que vi al inicio Que les enseñé Si Controles Ah mira Que más Excelente Merecha Muscado Ah no es nada Los secuaces Del esperpento Siguen ahí arriba Me gustaría hacer algo Pero Solo puedo quedarme Flotando aquí Van a la torre Siguen adelante Les falta poco Por llegar Puente Sí ¿Cómo se llaman Estos Goombas Entonces Listo , ¿Puedo p pointar ? No está chino, eh, dentro de la torre de Villa Chistera. ¿Qué pasa? Me caigo el agua. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me vino a la mente el capítulo de Dragon Ball Z en que Goku cambia de cuerpo con el Capitan Guineo. ¿Capturaste a una rana? ¡A la madre! ¿Y aquí qué? ¡Ah, caray! ¡No manches, está bien chido! ¿Será de tiempo? ¡Ay! ¡No mames, ya no estaba ahí! ¿Vasale? ¡No, no te sientes! ¡Abisto! ¡Ah, todos los días! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! No mames, neta, me estoy divirtiendo un chingo ¿Qué será? ¿Checkpoint? Esa es perpenta, lo he arruinado todo Bueno, hay ideas buenas y ideas malas No queda más que esperar ¿Podrías ayudarnos de alguna manera? Claro, yo soy Mario, lo puedo todo ¿Qué es esa música tan ominosa? Tengo tanto miedo que no me puedo ni mover Los compinches orejones o las perpenta siguen en la torre Ten mucho cuidado Me están asustando Quiero jugar Mario, no reciden el... ¿Qué es esto? Ah, mira Ah, mira ¿Y aquí qué? Jijiji, el jefe nos advirtió que nos toparíamos con un tipo bigotón Será mejor que nos presentemos Estamos a cargo de coordinar la boda de la feliz pareja Oh, serpich Somos los brudas Cuatro nada más Como ya tenemos el tesoro Que es la hermana de Capi Que no me acuerdo su nombre Que buscábamos Estábamos a punto de irnos Pero acabar con bigotones entrometidos es la cláusula de nuestro contrato Así que tenemos trabajo que hacer Ah, voy a pelear contra el conejito de lo que echamos Ah, voy a pincel Ah, voy a pelear contra el conejito de los Todas las 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 me Ay, ¿por qué dejar las monedas? Ay, güey, es que perro ¿Y qué, ya voy a la siguiente isla o al siguiente nivel? No mames, que perro Está muy chingón el juego Es muy diferente, bueno, verlo en un gameplay de un youtuber a que tú lo sientas En tus propias manos, que lo juegues, que lo veas, que lo vuelas Inclusive hasta que lo saborees, ya ves que los cartuchos de Switch tienen un sabor desagradable, ¿verdad? Hasta el primero de Energiluna Lo más seguro es que... no, no es lo más seguro, hasta que voy a dejar esto Bueno, un poquito más Vamos a agarrar este checkpoint y no lo agarré Ahora sí Bueno chavos, muchas gracias por ver el video Nos estaremos viendo próximamente Esa canción, no manches, está bien chida Ahora sí me despido de ustedes, chavos Bye